Que tienen el mismo tamaño que una piel de bisonte. O sea, esta va que ocupa lo mismo que la... Es que solo la piel del bisonte. Echa la piel es más grande. Esto está bien. ¿Y qué tal, Gira? ¿Todo bien por aquí? Sí. De ver bajo la lluvia me... Es calmante. A ver, lo que tiene es la lluvia. La lluvia es maravillosa, no, joda. Spirit, te conozco lo suficiente como para saber que... Me estás tendiendo una trampa. Sí. Sí, porque por lo que sea no le caes muy bien. Me voy a acercar, te voy a acariciar... Y no me vas a hacer nada, ¿verdad? De seguida le pega un bocado. No será la primera vez que Spirit se ha puesto detrás de él y luego le he metido tremenda co... Básicamente, por eso ya me lo conozco. Ya me lo conozco bien. Por lo que sea no se lleva muy bien con él. Y mira que en verdad... Spirit, que yo no te he hecho nada nunca. Yo solamente te acaricio y cuando estás nervioso te tranquilizo. ¿Qué preciación de caballo ahí? ¿Qué preciación de caballo? ¿Cuál? ¿Dónde? Justo enfrente. Justo enfrente. Luna. Una rojita así, qué raro. ¿No lo ves? Sí, 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 lo veo. Lo veo, va a ser mío. Esto no me lo pierdo. Esto no me lo pierdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vale. Garracia otra vez. joder menudo día pero que está pasando hoy y sólo me iba a mear juego por favor a veces los hombres son muy pesados por esa regla de tres que no soy eso te voy a decir yo o sea cuando caso que haces sentido tendría si una de las casas no una casa es otra cosa es una granja un tal mi personaje se cría en una granja porque de animales y tal sabe lo que no sabe este de la vida sabe de todo menos de la vida de la vida misma así que es un momento ya has jugado con yo cuídate yo silencio en la sala no para ella son juegos al final ya lo sé tipo porque su padre la mentía con eso tipo no es que estoy jugando con ella estamos echando un parche y no te preocupes creeme que esta historia o sea viendo el trasfondo que le he dado y lo que he ido escribiendo y anotando de cosas que se me van ocurriendo literalmente lo que sabéis de ella no es ni el 1% de lo más turbio de su historia que por cierto uno y yo no estamos ganando a pulso de que todo el mundo nos esté tocando los cojones todo el día si, 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 si pero apultisimo apultisimo, si a ver pues te comparto pero también te digo así tira un poco más de gracia ¿puedes venir a cuidar a las vacas? puta madre en cuanto puedas venir te voy a colar las vacas y... no cuidado de vacas sin vida solo tienes que echarle agua al alimento y que no baje por debajo del 80% y ya está una vez tal te saldrá que ya las puedes recolectar las recolectas, las dejas en el almacén y como si no hubiese pasado nada no te va a tocar esperar mucho porque la mayoría le queda un 20% o así que serán unos 10-15 minutos que puedes estar hablando con la moza ¿vale? yo aquí dando tu instrucción ay mi vida esto ya me lo explicaste, si, eso es verdad eso es un momento eso es cierto, eso es cierto es verdad eh... bueno ¿ya estás? no, no, si yo ya estoy lo que estoy esperando es a esta mujer o no dejarla tirar en mitad del monte pero nos vamos a tener que ir a pata porque a mi al menos no me deja ir en un caballo pero bueno a ver si la veo pero hasta donde habéis ido hasta el caballo hasta el caballo luego el caballo estaba muy tranquilo y luego los dos nos hemos desmayado P.A.C. pestañear muy fuerte yo he conseguido volver dos veces pero ella no ha podido volver ni una creo que... creo que ahora sí ahí ya está vale, me silencio vale, vale vale, vale eh... eh... a ti te ha pasado exactamente lo mismo ¿verdad? a ver si me silencio es que me habla ¿qué te iba a decir? eh... a ti también se han puesto rebeldes ¿verdad? no, a mi lo que pasa es que no me puedo subir pues eso que se ha puesto rebelde voy a... voy a probar con... con... cavar una cosa cavar no te... bueno, enfádate enfádate mucho y pégame fuerte ¿vale? cavar ok creo que... nos toca ir a pata creo que... ni puta venta creo que no... bueno, pues a patita el intento ha sido bueno de salto, eh no te vas a engañar el intento ha estado bien ay, pues... pues bueno pues volvamos... al establo creo que somos un poco invisibles, eh eh... nos hemos transformado en mi jefe vaya bueno cosas peores he pasado fijo mira escúchame nos hemos quedado tiraos en mitad de la nada voy un bopento a... a... por un caballo vale, vale no puede haber peor sitio para un caballo no puede haber no... nada pero no no... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho mejor ahí Ok Muy bueno Hoy el día va de lluvia Me gusta el día ahí ¿Como? ¡Gracias! No sé por qué me da... Ah No Creo... Se asustan como con... ¿Eh? ¿El clarito ese de ahí? ¿El de la derecha? ¡Ah! Quiero ver... ¡Gracias! Mirad mas... Un probable no se parece... Cuando veas uno que... ...te gusta... Piensa... ...in ver... ...le... ...hacemos una encerrona... ¿Sabes? Uno por un lado... ...el otro por el otro... Al final no podrá moverse mucho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la armería, por ejemplo, la que se va a abrir o la de armadillo, si no me equivoco, 130. En la armería que está en Blackwater ahora mismo disponible, 150. Claro, a ver, al final es lo que tiene. Sí, al final me quedo con mi arco que me explico. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ¿qué te parece si cazamos? Por... Midian. Pues venga. No sé si yo estoy ahí. Sí. A ver si son a la izquierda. A ver, creo que es sola yo, ¿no? Creo. Creo que es la misma de antes. Vamos a probar. ¿Será útil? ¿No será útil? Ah, bueno, claro que es pestañejo. Espérate. Y... No sé si. No sé si. No. No. Se me ha desviado el arco. Me he dado cuenta. Es muy lejos, no ha podido ir. Yo creo que lo escucho. Me he dado cuenta.